¿Qué tal? Buenas noches. Soy Fernando de Lourdes y Lugones, Vicepresidente Ejecutivo de One Sotheby's en Miami. Tengo el placer de estar con Adriana Massa, representante de Sotheby's aquí en Buenos Aires, y con Yolanda Medilla, representante de Brickle City Center, que es uno de los proyectos que representamos en la exclusiva. Adriana, contáles un poco lo que estamos haciendo aquí en el Ciclo Conti. One Sotheby's vino a presentar sus proyectos. Hicimos un desayuno donde vinieron diferentes clientes. Después dimos entrevistas personales para los más interesados. Y hoy acá presentamos la cantidad de proyectos que One Sotheby's comercializa en forma exclusiva en Miami. Ellos tienen nueve oficinas ya. Son una empresa que ha crecido en los últimos ocho años exponencialmente. Son una de las agencias más importantes de Miami y tenemos la suerte de que ellos nos acompañan. Para nosotros siempre es un placer volver a Argentina, que hay una mucha afinidad cultural entre los argentinos y Miami, y cada vez somos más. Así que la verdad que siempre nos ha ido muy bien. Y hemos representado muchos de los proyectos que ustedes ya conocen, como Brickle City Center, que nos está representando Yolanda. Me encantaría que les comente un poco sobre el proyecto. Muy contentos de estar aquí presentándole a todos los proyectos, pero en particular Brickle City Center, que está en el centro de Miami, y es un proyecto desarrollado por Swire, y es un espectáculo. Y vamos a tener Saks Fifth Avenue de Ancla, vamos a tener Valentino, Chopard, muchos otros diseñadores, y también vamos a tener cines, y es un proyecto muy especial en el centro de Miami. Nos promete ser el Rockefeller Center de Miami. Entonces, los esperamos a todos. Y va a haber un restaurante muy conocido para todos los argentinos, que es La Huella. Es la primera vez que La Huella se instala fuera de Punta de Lenta. Así que eso va a ser un polo de atracción más para los argentinos que visitamos Miami. Por eso les agradecemos su tiempo y los esperamos en Miami. Muchas gracias a todos.